Bueno, hola a todos, buenas tardes y muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir el trabajo que hemos tenido en el marco de la NETA y el ejercicio de innovación de la organización fiscal de la libertad. Bueno, para empezar un poquito del contexto, la organización de España lleva 300 años, el proceso de cambio, lo sé, pero lo mucho que llevo rapidísimo, a la verdad, llevamos el tesillo de inscribiendo y identificando las accesas para que no se haga que se acuerda en el 5.000 años de vida. Y el caso es que en menos de dos décadas la digitalización, como todas las instituciones, como en nuestra vida, ha cambiado cuando nos han transformado radicalmente muchos paradigmas, procesos, metodologías y ha supuesto no solo en nuevos recursos y colecciones, las colecciones digitalizadas, el fondo nacido digital, el archivo web, conjuntos de datos, esos millones y millones de registros bibliográficos que siempre mantienen la idea internacional, sino también, por supuesto, nuevas guías de inclusión, recuperación, preservación, nuevos métodos de digitalización. Pero muy pronto en ese camino de la digitalización, que no hace tanto que empiezo de manera masiva también en la Universidad Nacional, empezamos a pensar no solo en contarlo sino en qué cosas nuevas se podrían crear a partir de él, ¿no? Cómo podía contribuir a la generación de nuevo conocimiento, a la participación ciudadana, a la colaboración y demás. Así que aprovechando y a partir de todos los nuevos recursos digitales que teníamos, empezamos a pensar en una nueva estrategia y un nuevo camino, una nueva línea de trabajo. Así que con este escenario, que la habíamos historiado la misma, empieza a tomar forma a partir de 2014, empezamos a pensar en todo esto, nunca menos, que luego tuvo bien importantes indicaciones en discurso, en identidad, en estrategia, porque la idea es que la biblioteca debía adoptar, pensamos que debía adoptar un papel activo como impulsor, como catalizador de recreación colaborativa que hemos estado hablando en estos nuevos ecosistemas digitales. Entonces, en general, la materialización de este camino es una marca de portal, pero más allá es un marco estratégico, queremos que lo sea, institucional, para promover que los otros colegios digitales de la biblioteca encuentren nuevos caminos de utilidad, de relevancia social, económica, artística, empresarial, también, desde una perspectiva integral, integrada y sostenible. El impulso a la reutilización digital es, por tanto, líneas artísticas reales de 2016, está integrada en la estrategia global de la institución, esto es muy importante, y además ha sido acompañada con el marco normativo que se fue desarrollando la partida de esos años para la ley de impulsos a la reutilización de las informaciones de estos colegios. Bueno, en el vídeo de presentación de un portal que tenéis en la web, está, creo que muy bien contada, de manera muy inspiradora, esta idea que nos hacíamos al poner en el nacimiento de verdad. No lo voy a poner en la web, si no me sirvan al final, podemos ponerlo, pero creo que es un poco de miedo de intentarlo, porque hay que contar muchas cosas. Pero bueno, yo creo que incluso, viendo los años después de que está todo eso, se situa muy bien la idea de que, más allá de la serie física, que tiene una imagen muy potente, la biblioteca nacional, la biblioteca nacional son musicales y que entre todos la estamos construyendo y recreando. Bueno, eso es lo que queremos y en eso estamos trabajando, porque el paciente se preserva para el futuro, ahí estamos todos. Bueno, es la idea. Y en ese marco, son varias las líneas de acción que ya hemos ido desarrollando, parte de 2018 o así, y proyectos de distinta profundidad de tránser, pero una de las primeras es más importante que sigue siendo, y vamos a seguir trabajando mucho en esto, tiene que ver con el trabajo con los datos que genera la biblioteca. Porque la biblioteca nacional y el sector biblioteca en general, es productora masiva de datos normalizadas, estandarizadas, interleterales, y no solo es tratar bibliográficos y autoridades, sino vocabulario que está humanizado, estadística, bibliografía, editorios, y pues puesto un potencial inmenso y muy diverso. Podemos hacer muchas cosas con eso todavía. Todos estos datos estaban ya disponibles, o sea, que cuando se podían descargar el formato de bibliotecario, y tenían licencia de acceso a cero, ya en la biblioteca nacional, pero claro, había que hacer dos accesibles, utilizables, trabajables, quién puede trabajar con un cero de seis millones de requisitos, ¿no? Y quién, que no conoce un formato bibliotecario, puede hacer eso, puede trabajar con eso del mundo. Entonces, lo que hicimos fue analizar todas estas fuentes de datos en la biblioteca nacional, los mapeamos, los segmentamos, convertimos en formato de abiertos utilizables, CSV, Corazón, XML, ODS, para eso no ayuda a la gente que ya estaba trabajando con estos funcionarios masivos de datos, y lo publicamos en plataformas, buscajapables.gov. Aquí hay 300 dataset, el mantenerlo es un trabajo duro, y están diferenciales de esos sistemas, y contienen información detallada de mapeo, posibilidades de utilización y de nivel y demás. Ahora, donde estamos en un proceso de evaluación, de elevación de todos esos sistemas, cuáles utilizan, cuáles no, cómo se utilizan mejor, cómo podemos darle más ideas, porque ya digo que un trabajo inmenso que hay que hacer para mantenerse actualizado y servirle, vamos. Pero además de una cosa cuesta, este trabajo es un interesante mirar hacia el interior, porque utilizando todos esos formatos de tratamiento masivo, hemos aprendido a mirar a esos catálogos de transforma, a hacernos preguntas, a un investigador, a interrogarla, a esos datos, a esas nuevas herramientas, a esa nueva mirada. Entonces tenemos muchas preguntas internamente sobre qué datos incluimos en esos requisitos que son latísimos, pero de repente nos encontramos que no hay un metadato como nacionalidad, español, pero cómo no hay distintadato. Entonces tenemos muchas preguntas muy básicas que no hemos jugado en esos justamente, pero esa idea de sí que nos ha tratado para responder esas preguntas utilizando ese tipo de herramientas. Y también, ¿por qué ahí hicimos unos datos, no?, nos lleva a ablancar las cuestiones de sesgo, que ahora que nos planteamos peligrosos de inteligencia esencial, que es muy importante también conocer y reconocer, ¿no? Y bueno, también a partir de aquí con herramientas como más, ¿sabes? Estamos experimentando un poco en visualizaciones para mostrar qué se puede hacer con esos ticheros, cómo se pueden mirar a los datos de nuestro catálogo, por ejemplo, esto es un anjo, los de bibliotecas y bibliotecas españolas, que mantienen la biblioteca, esto es una visualización de una pieza física, de un tipo soberano, para la parte de discusión. Aquí lo que estamos haciendo es sobre materias de las publicaciones entre el tratado de retrasna o la análisis. Se puede sacar conclusiones muy interesantes sobre cómo evolucionan la rueda de los siglos, los años de los siglos, las áreas de interés, de conocimiento a partir de las publicaciones y de la conexión y historias que tiene la mente con su gestión. Y bueno, esto no está aquí, nada más de un producto, pero como proyecto reciente y de generar más impacto en el uso de estos datos, los datos del archivo web en concreto, esta María, no sé si lo conocéis, es que es el primer sistema más de inteligencia artificial en lengua española, que hemos hecho con el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, y con ello se ha creado un modelo lingüístico que con volumen y capacidad se suena a la española en este lugar, después es el inglés y el magdalí y se ha publicado en abierto como modelo para su reutilización. O sea, ganas de este trabajo con datos en el que todavía tenemos muchas cosas para hacer, ¿en qué más hemos trabajado estos años? Bueno, pues otros proyectos como conversión de obras digitalizadas por Macbook, en un proyecto centrado en el patrimonio, en divulgación astronómica, por ejemplo, o un proyecto de creación de libros interactivos. Pero los dos proyectos que se ponen en este sitio más atrás de desarrollo son Comunidad BNE y MENES. Entonces, brevemente, Comunidad BNE, no sé si lo conocéis, la plataforma de crecimiento colaborativo, la PSOCHI, de la República Nacional, la que cualquiera, en esa plataforma, puede contribuir, añadir y mejorar los registros de información bibliográfica de CEDES de la BNE. Se puede decir localizar información que necesitan los registros, como esta, localizar obras, en este caso fotografías, o transcribir y mejorar los textos privados de reconocimiento de caracteres de las obras digitalizadas. Y bueno, el resultado de los proyectos ya se ha publicado en 2019 y ya tenemos colaboración con grupos de investigación, por ejemplo. Esto es un dato que validan y queremos constatarlo en este caso, por ejemplo, esto es un proyecto de bioreferenciación, con eso podemos generar facilmente visualizaciones, o en otros casos podemos generar nuevos formatos, aquí un IPAP creado a partir de un proyecto de transcripción colaborativa y un nuevo poético del siglo XVI. Creo que Comunidad BNE tiene todavía mucho potencial, hay muchas funciones de colaboración, muchas funciones para la participación pública y seguiremos con muchos proyectos y desarrollando en este caso. Y Veneescolar es el segundo gran proyecto, plataforma en la que hemos trabajado estos años. El objetivo aquí es ampliar la presentabilidad y utilización de los recursos atentos internacionales en la enseñanza primaria-secundaria. Entonces, lo que hemos hecho ha sido el laboral y elaborando los recursos educativos con distintas propuestas metodológicas, temas, formatos, a lo mismo, todo para llevar las condiciones patrimoniales al aula. Pero también, sobre todo, para llevar los recursos sobre la importancia de las fuentes primarias, de información y conocimiento, sobre la importancia de la preservación de la memoria, de las bibliotecas. O sea, esto es lo que hay en este proyecto. La idea es que los propios estudiantes y grupos alumnos cojan el adhesivo y creen con esta herramienta el nuevo recurso. No que seamos nosotros que no seamos nosotros. Y bueno, poco a poco, tenemos ejemplos, además, de recursos veneescolar, que se han llevado la aula, por ejemplo, estos dos, aquí están, con el frito. Antes, no, ha mandado el otro, pero bueno, teníamos varios ejemplos. Y aquí vino este proyecto, desde el Portugal de Valencia, donde han creado un nuevo recurso que a una prensa histórica, en música, han sonorizado, han convertido en podcast, en noticias de la prensa histórica relacionada con la música. Y bueno, en eso estamos, y en eso seguimos. ¿En qué estamos ahora trabajando? ¿Y qué cosas tenemos realizadas? Bueno, lo primero, estamos en el pleno proceso de evaluación y de configuración de toda la infraestructura, porque necesitamos actualizar, optimizar, unificar el entorno, asegurar la seguridad de todo el ecosistema fiscal de la biblioteca, que ya, en estos años, que se ha crecido mucho y en muchas versiones, pues ya es muy amplio y complejo. Entonces, eso también, sostenibilidad, asegurar, tiene sentido la infraestructura tecnológica que estamos poniendo en pie, ¿no? Y que somos capaces de sostenirlo. En cuanto a reutilización de datos, estamos trabajando en para mejorar la gestión de todos esos data set que tenemos ahí, que es difícil de mantener, queremos automatizarlo, crear nuestro propio, o sea, un portal de datos abiertos propio, asegurar su integridad y ampliar sobre todo las posibilidades de acceso, para que se puedan mejorar mejor, interrogar mejor a toda esa cantidad de ficheros que hay. Y muy importante también, tenemos nosotros que se evitan informarnos en el ámbito bibliotecario, pero eso es esencial porque necesitamos la respuesta a las nuevas necesidades de identidad jurídica. Entonces, vamos a ser los primeros que sepan utilizar, o saber, para que reciben todas esas herramientas como se pueden utilizar. También estamos trabajando en inteligencia artificial, desde que ya hay otros tipos como, por ejemplo, para el diseño automático de personas en imágenes, también estamos pensando en automatizar los procesos de pecario, que nos aportan poco valor, ¿no? o mecanizar, o mecánicos, con también un proyecto de grande de búsqueda, ¿no? Integrada en todos estos datos, corpus de texto, que se puedan buscar semávitamente, a partir de una oncología que también queremos desarrollar en todo este ecosistema de identidad. También trabajamos en otros formatos y narrativas, y distintas las tradicionales, como contando en videojuegos, audilibros, y también en el móvil de funcionalidad virtual, la realidad aumentada. Y, por supuesto, esta forma realizaría enviar las colaboraciones con comunidades muy distintas, con grupos, con sectores profesionales, universidades, humanidades digitales, agentes de desarrollo tecnológico, en el ámbito universitario, en el ámbito empresarial, diseño, generación culturales. Había muchos sectores a los que podríamos enriquecernos mucho puntuamente generando espacios de conservación y de conversación, de conversión y proyectos con la cuarentena. Entonces, además nos damos cuenta que no necesariamente son proyectos que requieren inversión, que requieren contratación, que siempre hace todo mucho más difícil en la organización pública, sino simplemente eso es cabecer espacios de conversión. Eso ya es difícil muchísimo. Porque, bueno, para terminar este programa, todos somos conscientes de que la biblioteca tiene una posición privilegiada, para que le pueden aportar valor, somos conscientes de valor que podemos aportar, los nuevos caminos de la investigación, de la aplicación de conocimientos, del aprendizaje. Y además, desde una perspectiva multidisciplinar, colaborativa, con una mirada a la sustentabilidad en el servicio institucional, público, que hoy tenemos muy bien integrada en nuestro sistema, en nuestro sistema de acuerdo. Vamos a ser muy evidente y yo creo que entre todos podemos y muchas gracias.